Estamos en la función exclusiva de Dumbo, organizada por ESPN en redes, esta gran película de Disney que el remake está dirigido por Tim Burton. Grandes actores, Michael Keaton, Danny DeVito y Colin Farrell. Vamos a hablar ahora con la gente para ver cómo vive este estreno. Ay Lola, qué hermosa que sos primero. Quiero empezar diciendo eso, ¿te parece? ¿Estás contenta? ¿Con quién viniste Lola? Con mi hermano, con mamá, con papá y yo. Tenemos pochoclos, tenemos snacks saludables por lo que veo. ¿Todo listo? Todo listo para ver el estreno. ¿Vos ya viste Dumbo cuando eras chica? Sí, sí, es un clásico. Esas pelis que uno ponía en loop, no todo el tiempo. Sí, es increíble, así que nada, espero ver mucho más. Nos vamos a ver Dumbo, chicos, ¿sí? No nos molesten, por favor.